La ecuatoriana Viviana Fajardo Lucero de 26 años de edad que murió luego de ser atropellada en el este de los Estados Unidos tras el paso del huracán Sandy. Dejó a dos pequeños en la orfandad quienes al momento están al cuidado de sus tíos. La hermanita que falleció y los papas y solo ellas tres pasan aquí con los sobrinos de la que dejó la señora. Los familiares de la compatriota que era oriunda de la parroquia de Jadán aseguran que fue el deseo de sacar adelante a sus hijos que la llevaron a viajar ilegalmente a los Estados Unidos sin imaginarse que jamás los volvería a ver. Sí, está estudiando. La otra también está estudiando inicial. Lo único que era sacar adelante a sus hijos, darles el mejor estudio y volver pronto por ellos mismos. La Secretaría Nacional del Migrante al momento realiza los trámites para la repatriación del cuerpo de la compatriota y además brindará ayuda psicológica a los hijos de la ecuatoriana fallecida. El trasladamiento del cadáver nos ofreció también dar un médico, un psicólogo para los niños. Wilmer Prado, El Informativo.